¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flipper y Lopaka en Regreso a Casa ¡Precioso día! ¡Lopaka! ¡Lopaka! ¡Muy bien, Lopaka! ¡Muy gracioso! ¡Ya puede salir! ¡Ah! Bueno, ¿en dónde estaba? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, señorita Sally! ¿Me puede dar más tinta, por favor? ¡Claro que sí! ¡Aquí viene! ¡Oh, sí, sí! ¡Gracias! ¡Oh, se ve muy cansado, señor Calabash! ¡Debería descansar! Tengo que terminar esto, Sally, es muy importante ¡Déjame encenderle la anguila eléctrica! ¡Te lavabas! ¡Sí! ¡Diga, señor! ¿Eh? ¿Señor? ¡Ah, nada, nada, nada! Estaba pensando en otra cosa ¡Estado así todo el día! Pensé que tú ibas a ver alopaka ¡Ah! ¡Ah! Yo también, pero no estaba Tampoco estaba ayer en la mañana No sé si pase algo malo No necesariamente significa que pase algo, Flipper Solo que las cosas cambian Nada es igual para siempre Es la naturaleza de las cosas ¡Ah! Tú no cambias, sigues hablando en acertijos ¡Ah, sí! También cambió, Flipper ¿Por qué no puedes decirme por qué elopaka ya no viene a verme, Calabash? Porque hay cosas que cada criatura joven debe aprender por sí misma ¡Ah! Sí, pero yo tengo que aprender todo Nadie me dice nada, las criaturas tienen padres que les enseñan cosas ¡Ay! No es justo, ni siquiera recuerdo a papá y a mamá ¿Tú no los recuerdas para nada? Bueno, yo a veces creo que sí Luego no estoy seguro de que no sea algo que yo inventé No los recuerdo, pero los extraño ¡Tú sabes cosas de ellos, Calabash! ¡Sé que tú sabes! ¡Tú sabes todo! ¿Por qué no me lo dices? Cuando llegue el momento, Flipper, vas a saberlo todo Otra vez hablando en acertijos ¡Ay! ¿Por qué no se lo dice? ¡Es mejor para él no saber! ¿Lopaka? ¿Ah? Soñando despierto de nuevo Ah, no, yo estaba... Deberías estar suavizando el interior de ese árbol que corté la otra semana ¡Ay! Sí, lo olvidé Sí, tienes la cabeza llena de libros de nuevo Los chicos de tu edad ya están aprendiendo su oficio A ver, ¿qué estás haciendo? Déjame ver ¿Y luego Flipper hizo caer la estalactita en el respiradero del volcán? ¡Ay no! ¡Otra vez no! Yo ayudo a Kerab a escribir la historia de la isla Estoy escribiendo mis aventuras con Flipper Lopaka, estoy cansado de oír sobre ti y este delfín imaginario Por última vez, los delfines no hablan Ahora voy a salir a probar mi nueva canoa ¡No! ¡No puedes sacar tu canoa! ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Viene una tormenta! ¿Dónde? ¿Te parece que ese es un cielo de tormenta? Pero viene una tormenta La habrá He aprendido cosas con mi amigo Flipper Cuando el mar tiene ese color y el aire huele así Habrá una tormenta, papá Sí, Lopaka, ya eres muy grande para tener amigos imaginarios Flipper no es imaginario ¡Habrá una tormenta! ¡Ya basta! Ahora, haz tu trabajo Sí, el momento finalmente llegó Cuarenta y tres izquierda, dieciocho derecha No, ya hicimos eso, veamos Cuarenta y tres izquierda y veintiséis arriba ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Ups! ¡Serge! ¡No hagas eso! ¿Cómo te puedes atrever a espantarme así? ¿Sigue buscando la corona de Catro, eh? No, 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 claro que no Estaba, bueno, buscando grietas Señor Dexter Señor Dexter Nunca encontrará la corona y si la encuentra no lo harán rey ¡Si me harán! ¡Si me harán! ¡Si me harán! Tendrán que hacerlo, es por ley Quien encuentre la corona debe ser rey No es que pretenda cederlo, ¿verdad? Pero... ¡Ay! Bueno, tal vez no estaba buscándola, pero creo que la encontró ¡Si! ¡Al fin es mía! Soy el rey Dexter en adelante ¡Todos tendrán que inclinarse ante mí! ¿No le preocupa lo que Flipper va a decir? Y esta vez no, Flipper ha interferido demasiadas veces y tengo un plan ¿Qué pasa Lopaka? Es papá, le dije que viene una tormenta, pero no me creyó, acaba de salir en su nueva canoa ¿Tormenta? Es un día precioso ¡No! ¡No es cierto! ¡Viene una tormenta! ¡Ay! ¿Cómo lo sabes? ¡Ay! ¿Qué caso tiene decirte? No vas a creerme, de todas formas ¿Se trata de Flipper, Lopaka? Ah, más o menos ¿Ves? Te dije que no me creerías Nunca nadie me cree cuando hablo de Flipper Yo te creo, yo siempre te creo ¿En serio? Claro que sí Y Bolo también, pero es muy necio para admitirlo Ah, bueno, eso no tiene sentido Si un delfín quisiera ser amigo de uno de los dos, sería de mí, porque soy el hijo del jefe Flipper no está interesado en esas cosas Ah, es cierto, porque Flipper no existe Chicos, creo que mejor regresamos a la aldea y avisamos a todos que viene una tormenta ¿Qué? ¡Ay! ¡Parece que va a ser muy fuerte! Ah, tenías razón, Lopaka ¡Sí, es cierto! ¡Papá! 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 ¡Auxilio! 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 Todo está listo, la coronación es esta tarde ¡Ah, qué bien! Deben mantener a Flipper alejado hasta entonces Ah, ¿y cómo lo hacemos, señor Dexter? Es muy fácil, solo tenemos que hacer que... ¡Diga! ¡Mantengan a Flipper alejado, explotando su mayor debilidad, la amistad! ¡Auxilio! ¡Lopaka! ¡Ah! ¿Qué? ¡No puede ser! Flipper, ¿dónde has estado? ¡Te hemos estado buscando todo el día! ¡Ah! ¿Quién es él? ¡El papá de Lopaka! ¿Y está bien? No lo sé, temo que tragó mucha agua ¿Para qué estaban buscándome? Dexter está rondando a todos para hacerlos venir al palacio ¡Ajá! ¡Mejor ven a ver! ¡Ah! ¡No puedo dejarlo! ¡Oye! ¡Yo lo cuidaré! ¡Sé que debo hacer! ¡Está bien, Noti! ¡Gracias! ¡Vamos, amigos! Bien, y... ¿Qué es lo que debo hacer? ¡Ah, sí! ¡Afuera el aire malo! ¡Y adentro el bueno! ¡Afuera el malo! ¡Afuera! 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 ¡Aquí, Lopaka! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es esta? ¡Ay, no! ¡Un pedazo de la canoa! Lo siento mucho, Lopaka ¡Sí! ¡Debo encontrarlo! ¡Lopaka, no seas tonto! ¿Ah? ¿A dónde fue? ¡Mantener alejado a Flipper! ¡Mantener alejado a Flipper! ¡Busquen a Lopaka y encontrarán a Flipper! ¡Dijo! ¡Oigan! ¿Y cómo debemos hacer eso, eh? ¡Ah! ¡Oigan, chicos! ¡Ah! ¡Miren quién es! ¡Rápido, tracer! ¡Sí! ¡Déjenme pasar! ¡Sí, hijo! ¡Debemos mantenerte aquí! ¡Entren! ¡Entren todos! ¡Pasen! ¡Hay mucho espacio para todos! ¡No puedes hacer esto, Dexter! ¡Claro que puedo! ¡Tengo la corona! ¡No puedes proclamarte rey tú solo! ¡Pues es ilegal! ¡Sí! ¡Cuando sea rey, pasaré una ley haciéndolo legal! ¡Y cualquiera que diga que no lo es, será un traidor! ¡Vamos, señor Calabash! ¡Siéntese! ¡No deje que lo enoje! ¡Es cierto, Calabash! ¡Es un buen consejo! ¡Siéntese y disfrútelo! ¿Por qué querría, Dexter, que todos viniéramos al palacio? ¡No lo sé, pero estoy seguro que no es para algo bueno! ¡Flipper! ¡Mira! ¡Déjame pasar! ¡Tengo que buscar a mi papá! ¡Ya cállate, muchachito! ¡Tenemos que mantenerte aquí! ¡Tu papá está bien, Lopaka! ¡Lo encontré y lo llevé a la gruta! ¡Lo ayudé a respirar! ¡Gracias, amigos! ¡Ya acabaron! ¡No! ¡Estamos empezando! ¡Hora de ir a casa! ¡Sí! ¡No puedes vencernos a los tres! ¡Tú solo! ¡Ah! ¡Pero Flipper no está solo! ¡Sí! ¡Estamos con él! ¡Sí! ¡Así es! ¡Ni siquiera tienes buen tamaño! ¡Ah! ¡Sí! ¡¿Cómo haces eso?! ¡Miren, debiluchos! ¡Ustedes no se metan o los convertiremos en ceviche! ¡Vaya! 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 ¿Quién eres tú? ¡Creo! ¡Creo! ¡Te conozco! ¡No han cambiado! ¡Veo a los bravocones de la escuela! ¡No es posible! ¡Sí, sí! ¡Ya regresamos! ¡No estábamos haciendo nada, majestad! ¿Qué? ¿Majestad dijo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Solo! ¡Solo estábamos jugando, majestad! ¿Qué? ¡A mí me parece que estaban amenazando a mi hijo y a sus amigos! ¿Ah? ¿Tu hijo? ¡Así es, Flipper! ¡Somos tu padre y tu madre! ¿Nola? ¡Bolo! ¡Bomana! ¡Creímos que estabas allá! ¡Es una larga historia! ¿Dónde está Lopaka? ¿Él fue a buscarte a ti? ¿Qué? ¡Miren! ¡Papá! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Y todo gracias a tu amigo, el delfín! ¡Y a Oti! ¡Ah, sí! ¿Dónde has estado, Lopaka? ¡Ay, bueno! ¡Tú nunca vas a creerme! ¡Después de hoy, nunca dudaré de ti, hijo mío! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Debe haber alguien que me corone! ¡Calabash! ¡Serás jefe de mi nuevo club! ¡Sólo hay un rey que reconozco, Dexter! ¡Ah! ¡Pero está muerto! ¡Yo soy el rey! ¡Serge! ¡Lo haría, señoría! ¡Usted sabe que lo haría! ¡Pero no tengo manos! ¡Muy bien! ¡Me corono yo solo! ¡Yo moriré! ¡Yo me proclamo el rey Dexter! ¡Baja mi corona, Dexter! ¡Nos traicionaste! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¿Tendrás mucho trabajo reparando las canoas que la tormenta dañó? ¡Sí, sí! ¡Te ayudaré, papá! ¡Lo prometo! ¡Gracias! ¡Pero creo que hay algo mucho más importante que construir canoas que te está esperando! ¡Construir canoas es importante, papá! ¡Lopaka, ven rápido! ¡Kerafa te está llamando! ¿Qué le pasa a Kerafa? ¡Ese tiempo que llega a todas las criaturas vivientes! ¡Ha llegado para mí, Lopaka! ¡No, Kerafa! ¡No puedes irte! ¡Te necesitamos! ¡Creo que ya no! ¡Ahora es tu turno! ¿Mi turno? ¡Te he observado por largo tiempo, Lopaka! ¡Estás listo para ser nombrado guardián del conocimiento de la aldea! ¡Pero! ¡A su tiempo te convertirás en un gran sabio! ¡Pero! ¡Toma mis libros! ¿Tus libros? ¡Tómalos, Lopaka! Eras un importante oficial de mi corte, Dexter. ¡Pero nos traicionaste! ¡No! ¡No! ¿No lo recuerdas, Dexter? Recuerda el día que el barco zarpó de queso. El día de tu mensaje urgente. ¡Su bebé está en peligro! ¡Rápido! ¿Dónde está? ¡Por ahí! ¡Hasta luego, sus majestades! ¡Ay, Dios mío! Creo que ese barco pesquero sea amistoso con los delfines. ¡No! 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 Luego trataste de sacar a nuestro hijo de la ciudad para que nunca supiera que era el heredero del trono! ¡No! ¡Todo es un error! ¡Yo buscaba las cosas para ustedes! ¡Silencio, Dexter! ¡Serás borrado de nuestro reino! ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡Pasarás el resto de tu vida en lo más profundo del mar! ¡Es muy oscuro! ¡Hay toda clase de horribles criaturas! ¡Entonces te sentirás en casa! ¡No! ¡No! ¡Escóldenlo a su nuevo hogar! ¡Sí, Alteza! ¡Y después regresen para ser castigados! ¡De inmediato! ¡Considere lo hecho! ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Aún no han visto mi final! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a hacer con sus amigos? Creo que hay mucho que pueden hacer. ¡A propósito! ¡Search! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, Majestad! ¡El palacio tiene un horrible olor a pulpo! ¡Lo quiero limpio! ¡Eh, eh! ¿Todo el palacio? ¡Ah, sí! ¡Pero no soy muy bueno limpiando! ¡Verá! ¡No tengo aletas o garras o tentáculos! ¡Ah, entonces le tomará mucho, mucho tiempo! ¡Así que comience al instante! ¡Sí, Alteza! Calabash, mi viejo amigo. ¡Qué gusto verte! ¡El gusto es mío! ¡Estaba perdiendo la esperanza! ¡Ay, tuvimos suerte! No fue un barco pesquero. El que nos pescó pertenecía a un científico que nos cuidó mientras nos estudiaba. ¿Y cuándo terminó? ¡Él nos liberó! Fue un viaje largo y terrible a casa. Siempre el deseo de ver a nuestro hijo de nuevo nos impulsaba. No podía decirte lo de tus padres, Flipper. Si Dexter averiguaba que lo sabías, ¿quién sabe lo que hubiera hecho? Lo entiendo bien. Gracias. Mira estas cosas. ¿Oro? ¿Joyas? Ninguna criatura del mar las necesita. Calabash, ¿cómo crees que debemos disponer de ellas? ¡No! ¿A dónde fue? ¡No! 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 Sé que eres un verdadero príncipe. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Eso creo! ¿Y cómo te decimos, Alteza? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Dévenlo, amigo! ¡Sigo siendo Flipper! ¡Ah! ¡Será fabuloso ser grandes! ¡Ja, ja, ja! ¡Seré el jefe! ¡Y tú serás el sabio! ¡Seremos un equipo fantástico! ¡Claro que sí! ¡Kerabash se fue! ¡Iba a llevarle una sopa! ¡Pero no está ahí! ¡Ahí va! ¡Va camino a la playa! ¡Ah! 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 ¡Ahora entiendo! ¿Qué, Lopaka? ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos más cercanos al mar de lo que creemos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro que sí, Lopaka! ¡Estamos cerca al mar! ¡Es una isla! ¡El mar está ahí! ¡Ya comienzas a sonar como queraba! ¡Muy bien! ¿Lopaka? ¡Ah! Creo que tienes visita. ¡Vete! ¿Qué esperas? Creo que hasta a los sabios se les permite divertirse a veces. ¡Felicidades, hombre sabio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Grandioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ayaloja, Krakatoa! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video